Retomaron las capacitaciones presenciales que posibilita por más de una década la experiencia colaborativa con el British Council Cuba. Con ese propósito, la conferencia de este experto británico actualizó al gremio sinfueguero en cuanto a las tendencias de cómo dinamizar la enseñanza del inglés. La organización British Council es una ONG británica que se encarga de los intercambios culturales y educativos alrededor del mundo. En este caso tiene oficinas en más de 100 países. La experiencia que tenemos en Cuba ya va a tener 25 años el próximo 2023, así que estamos casi que comenzando la celebración de nuestro 25 aniversario en estos momentos y tenemos una experiencia de trabajo incluso desde antes de que tuviera una oficina con las colaboraciones que existían a través de Venezuela. Nosotros comenzamos las primeras acciones con el Consejo Británico desde el año 2010, cuando comenzó un grupo de profesores a prepararse para certificarse como profesores a partir de un examen internacional que se ofrece desde el Consejo Británico. Pero desde ahí comenzamos las acciones, hemos ido aumentando poco a poco hasta ya tener desde el año anterior o de principio de este año un convenio oficial firmado con el Consejo Británico y la Universidad de Cienfuegos, que por supuesto ayuda en la capacitación de los profesores de inglés y es algo que beneficia a toda la comunidad. El proyecto de inglés para el desarrollo vincula lo que se haga desde la experticia académica en la educación superior con profesionales ligados al idioma en el resto de las enseñanzas en Cuba. Nos encontramos en una situación de privilegio con la Universidad de Cienfuegos porque es una de las que va mostrando que trabajar en sinergia y trabajar desde las aulas universitarias y también beneficiar a los profesores de minet es posible y se van logrando resultados que ya son palpables. Peer Language es uno de los eventos que desarrolla el Centro de Idiomas de la Universidad Cienfueguera, al que esta vez se unieron representantes del British Council Cuba junto a Alan McKenzie, asesor del Consejo Británico. Para insertar la posibilidad y la presencia del experto británico ofreciendo también capacitaciones y entrenamientos dentro de este evento que ya tiene una tradición por sí misma y una historia en cuanto al beneficio para el intercambio y para el incremento de la capacitación de los profesores cubanos a través de Cienfuegos. He tenido relación con algunos de los profesores del Centro de Idiomas de la Universidad de Cienfuegos y me ha impresionado su capacidad de trabajo durante la pandemia, cómo han sido capaces de mudar o de moverse a una enseñanza online, una enseñanza virtual que demanda, o sea, forma parte de las tendencias modernas, pero que demanda de una buena preparación y de inversión por parte de las instituciones y de los países de manera general. Es la forma en la que estamos moviéndonos en el mundo y esta forma híbrida, yo creo que la universidad, me ha impresionado la forma en que la universidad se ha movido y ha continuado progresando en este sentido. Alianzas de trabajo entre Cuba y Gran Bretaña para consolidar la enseñanza del inglés que tuvo en la Universidad de Cienfuegos, otro importante espacio destinado a esta comunidad docente para elevar sus competencias profesionales. Mayelin del Sol, Notisur.